Muy buenas sortibaneros, hoy vamos a ver cómo preparar los principales semilleros de cara a la primavera. Esta es una pregunta que me hacéis muchos en el canal, junto a la pregunta de cuándo puedo empezarlos. He de deciros que el momento de siembra varía mucho según donde residas. Por ejemplo, en el norte de España no van a comenzar la siembra de primavera a la vez que en el sur de España. O un clima más costero, como es este en Valencia, o uno más montalloso, con mucho más frío. Por lo tanto, las fechas para comenzar pueden variar mucho. Aquí en Valencia lo comenzamos ahora, por regla general, en febrero. Y una buena idea es que si queréis empezarlo porque estáis impacientes y tenéis miedo a las heladas, es utilizar algún tipo de invernadero para semilleros o bien tenerlos durante un tiempo en casa. Dicho esto, voy a por el trípode, vemos todos los materiales que voy a utilizar y empezamos. Para preparar mis semilleros de primavera voy a usar estas bandejas que son biodegradables y están muy bien. Si os animáis a utilizarlas, tened en cuenta que en la base no suele tener agujeritos de drenaje, así que con la ayuda de un lápiz, no tiene más misterio, le haremos un agujerito a cada alveolo y listo. Es muy importante que drenen bien, el sustrato tiene que estar húmedo pero no encharcado. Si no le hacemos un agujero, se encharcarán con facilidad. También voy a utilizar estos otros de aquí, que son un poco más grandes, que a mí me gusta para el calabacín y para el tomate, personalmente se da muy bien aquí. Unos marcadores, también muy importante para saber qué tenemos en cada semillero. En cuestión de semillas, os las voy a enseñar a modo de ejemplo, pero vosotros ya sabéis que podéis hacer lo que queráis o lo que tengáis de otros años. Voy a usar tomate raf, calabacín, lechuga, pepinillo, berenjena, pimiento dulce italiano y tomate cherry, que en casa cae, vamos, súper dulce. Por último, voy a usar el sustrato este, que tengo que dar las gracias a Flower por enviarme estos productos. Estoy muy agradecido que confíen en el canal. Y la novedad de este sustrato para mí es que es para semilleros. Ya vimos en el canal que si no tenéis un sustrato específico para semilleros, podéis prepararlo vosotros mismos. Os dejaré por ahí arriba el enlace al vídeo, para el que quiera verlo si no lo ha visto. Y lo curioso de este es que lleva litonita. Y sí, yo también lo tuve que buscar en internet, no la conocía. La litonita es un silicato natural que potencia el crecimiento de las raíces, con lo que ello conlleva una planta más grande, más sana, más vigorosa y que nos va a dar mucho más frutos. Lo que voy a hacer ahora es que voy a pasar el sustrato a un cubo para que me sea más cómodo, llenamos una bandeja y ahora seguimos. ¡Gracias! Voy a hacer este semillero de semillas de berenjena, como veis las tengo aquí en la mano. Deciros algo muy importante antes de hacer los semilleros, es decidir qué cantidad queremos sembrar. Hay que calcular cuántas plantas nos cogen en nuestra huerta, huerto urbano, jardín o macetas, lo que tenga cada uno, y después decidirlo. También muy importante no quedaros justos. Un buen truco, que yo siempre practico, es sembrar unas poquitas de más, por si alguna falla. Para realizar la siembra, es lo que os he dicho, lo más sencillo del mundo. Una vez tenemos todo lleno, hacemos unos agujeritos, aquí se me han caído ya unas semillas, las aprovechamos. Hacemos así, así. No muy profundo, ya sabéis que si lo hacéis muy profundo, luego le costará más salir a la planta. Y ponemos de dos a tres semillas por alveolo, por si alguna falla. Luego podemos hacer un repicado siempre. Ya sabéis que alguna suele salir más flojita que otras. Así. ¿Vale? Si nos ha caído, pues mira, aquí ya han caído dos. Pongo una y una. Ya está. Ahora pondremos un pelín de tierra otra vez. Cubriéndolas. ¿Vale? No hace falta que sea mucha. Así. Y así. Lo nivelamos todo un poquito. Y aplicamos un riego con mucho cuidado. ¿Vale? No seáis bestias. Que sea así con una regadera lo más flojito posible. Ahora yo uso esta botella. Para no desplazar las semillas. Bueno, como veis, le ha costado, pero ya se van hidratando. Muy importante que se empapen bien. ¿Vale? Para estimular la germinación. Voy a hacer una cosa. Voy a ponerme con los marcadores. Con el resto de semilleros. Y ahora os cuento unos truquitos. Y terminamos el vídeo. Bueno familia. Esto ya está. El mejor consejo que puedo daros. Para que en unas dos o tres semanas. Todo esto comience a brotar. Es mantener siempre el sustrato con cierta humedad. Evitar que se seque por completo. Esto favorece mucho el germinado. Al igual que si tenéis algún sitio. Donde tengan una mayor temperatura. Mucho mejor. Es muy importante tenerlos en un sitio. Bien iluminado y protegidos del viento. Como detalle curioso deciros que yo en los marcadores. O las etiquetas. Solo pongo las iniciales de la planta. Porque luego a la hora de limpiarlos. Y volver a reutilizarlos. Me es mucho más cómodo y más fácil. Simplemente como detalle curioso. Deciros que espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda. Me la dejáis en los comentarios. Y lo que siempre os digo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!